Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto, soy Erika Araujo y en esta ocasión quiero dedicar mi comentario a hacer una reflexión acerca de la monarquía española. Como ustedes saben, en pasados días el rey Juan Carlos de España dio paso a las nuevas generaciones y abdicó en favor de su hijo, el príncipe Felipe de Asturias. Una noticia que por supuesto conmocionó al mundo entero porque esto quiere decir que a partir de un par de semanas en adelante España tendrá nuevos reyes. Y esto pues evidentemente puso sobre la mesa una pregunta que todo el mundo se hizo en España específicamente y en el mundo también, el hecho de que cuál era la pertinencia de la monarquía en Europa, específicamente en España. Es decir, una de las preguntas que se hace la gente, los españoles, es ¿qué sentido tiene la monarquía en España? Y en ese sentido muchas personas no estuvieron tan contentas con esta abdicación. Tan es así que una parte importante de la población en España salió a las calles a pedir un referéndum precisamente para cuestionar a la sociedad si estaban a favor o en contra de la monarquía y sobre todo para saber si estaban a favor de la monarquía o de la república. En ese sentido a mí me parece interesante conocer un poco el motivo por el cual la monarquía en España funciona. Y es que como ustedes saben, España es un país que está dividido en comunidades autónomas. Cada una de las comunidades autónomas en España tiene una identidad y una forma de pensar y de vivir muy distinta. Hay catalanes, gallegos, andaluces y todas y cada una de las comunidades autónomas tienen una cosa en común que es que creen en la monarquía, que creen en el rey de España. Y esto es lo que hace que sea un elemento de cohesión entre los españoles. Esto es un elemento muy importante en España. Para todos aquellos que se preguntaban por qué en España son capaces de gastarse 9 millones de euros al año, pues la respuesta es porque la monarquía sigue siendo un elemento de cohesión, un pegamento importante dentro de la sociedad española y por lo tanto tiene una gran importancia. La pregunta sigue sobre la mesa para todos los que quieran opinar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes están de acuerdo con las monarquías? ¿Les parece que es una forma de gobierno que podría seguir existiendo en Europa? ¿Cuál es su crítica, su opinión al respecto? Yo los invito a participar a través de las redes sociales. Ustedes ya saben en dónde pueden encontrarme. Me encuentras en arroba ericaraujo1 y también me encuentras en Facebook como ericaraujo. Comentó para Blue Report, ericaraujo.